Hoy en Ganga Vida te vamos a mostrar un artículo imprescindible para los amantes de la exploración y búsqueda de tesoros. Te vamos a enseñar los 7 mejores detectores de metales de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Sunpoo OTM de 07. Adéntrate en el fascinante mundo de la detección de metales con el poder y precisión del Sunpoo. Su pantalla LCD no solo es intuitiva, sino que la retroiluminación te permite explorar incluso en la oscuridad. ¿Confundido sobre qué metal has encontrado? Los tres métodos de identificación, digital, imagen y sonido, eliminarán tus dudas al instante. Además, con sus 9 muestras de metales y 5 modos de detección, tus posibilidades de hallar tesoros ocultos se amplifican enormemente. Gracias al avanzado chip DSP, el alcance y la precisión son inigualables, permitiendo detectar a profundidades de hasta 10 pulgadas. Y si te sientes aventurero, la bobina resistente al agua te invita a explorar playas y arroyos, aunque recuerda cuidar la caja de control. Atrévete a descubrir lo desconocido. Sin lugar a dudas, uno de los mejores modelos que podrás comprar en la actualidad. El número 2, el Dr. OTEC-MTXE. Descubre la magia oculta bajo tus pies con el detector de metales DR.OTEC-MTXE. Equipado con 6 modos de detección, entre ellos 3 exclusivos como pasto, parque y arena, este dispositivo ajusta inteligentemente sus patrones para darte la máxima precisión. ¿Temeroso de complicadas configuraciones electrónicas? No con este modelo. Su fácil manejo, mediante pulsaciones largas y cortas, y su vibrante pantalla LCD te proporcionan toda la información que necesitas al instante. Diseñado pensando en la comodidad, su mango ergonómico y ligereza garantizan horas de búsqueda sin fatiga. El avanzado chip DSP asegura que no te pierdas ni el más mínimo hallazgo, y con el disco de detección a prueba de agua, ni siquiera un estanque será un obstáculo. Y si eres de los que se olvidan de apagar sus dispositivos, el ahorro de energía inteligente se encarga por ti. ¿Buscas el regalo perfecto? Este detector es la elección ideal. Que comience la aventura. El número 3, el Garreteis 250. Sumérgete en una búsqueda avanzada y meticulosa con el detector de metales Garreteis 250. Equipado con un cursor gráfico tarjetide de 12 segmentos, este dispositivo te proporciona una identificación detallada de lo que yace debajo. Olvídate de las molestias con su nivel de aceptación barra diagonal rechazo y la capacidad de discriminación. Controladas eficientemente por un microprocesador avanzado. Adaptabilidad es su segundo nombre, ofreciendo 8 ajustes de profundidad y sensibilidad, ya sea un objeto escurridizo a 2 pulgadas o un tesoro más profundo a más de 6 pulgadas. Este detector está a la altura del desafío. La localización electrónica perfecciona tu búsqueda, garantizando que no te pierdas ni un ápice de lo que el subsuelo tiene para ofrecer. Con el Garreteis 250, cada búsqueda es un paso más cerca del descubrimiento. Aventurate con confianza y precisión. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Sufla SMD-01. Imagina un dispositivo que no solo descubre tesoros ocultos con una precisión inigualable, sino que también lo hace con estilo. El detector de metales Sufla SMD-01, lanzado en 2021, combina la última tecnología con un diseño elegante. Su chip mejorado y una bobina de búsqueda de 11 pulgadas resistente al agua, supera en tamaño y eficacia a muchos de sus competidores. Con 5 modos de funcionamiento, entre los que destaca una función de memoria inteligente, tus expediciones serán aún más personalizadas y eficientes. El diseño ergonómico garantiza horas de búsqueda sin fatiga, y su amplia pantalla LCD retroiluminada se convierte en tu guía intuitiva. Pero lo que realmente destaca es su diseño de camuflaje, convirtiéndolo en el regalo perfecto para los amantes de la aventura. ¿Y las sorpresas adicionales? Una pala, mochila y auriculares que completan tu experiencia de búsqueda. Embárcate en el emocionante viaje de descubrimiento con Sufla. El número 5, el Bounty Hunter Prolone. Adentrarse en el misterioso mundo subterráneo nunca ha sido tan fácil y preciso. El Bounty Hunter Prolone es el compañero ideal para quienes buscan reliquias escondidas. Con su capacidad de identificar objetivos a través de 9 segmentos, este detector de metales de alta calidad te señalará monedas a una sorprendente profundidad de 20 centímetros e incluso objetos más grandes a 60 centímetros. Y, ¿lo mejor? Sus tres tonos de alarma te indicarán el tipo de metal detectado, mientras que la bobina de búsqueda de 8 pulgadas garantiza versatilidad en cualquier terreno. Si prefieres una búsqueda sin distracciones, utiliza la toma de auriculares de un cuarto de pulgada. Y si quieres evitar hallazgos no deseados, este detector lo tiene cubierto. Con el Bounty Hunter Prolone, cada excavación es una nueva aventura. Sencillo, eficiente y listo para descubrir. Que comience la búsqueda. Suscríbete a GangaVidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el Lieoft 123. ¿Has soñado alguna vez con desenterrar tesoros olvidados? El Lieoft 123 es tu boleto a esta emocionante aventura. Con dos modos, puedes elegir identificar cada metal que encuentres o descartar aquellos de menor valor. Y no te preocupes por el peso. Este detector, de tan solo dos libras, es tan liviano que incluso los más jóvenes aventureros pueden usarlo. Su bobina de 7,5 pulgadas, resistente al agua, se sumerge con precisión hasta 6 pulgadas bajo tierra, convirtiéndolo en el compañero perfecto para exploraciones en la playa. Su poste ajustable y el soporte de brazo mejorado te garantizan comodidad en cada búsqueda. Y para no perderte ningún detalle, su pantalla le te indica la intensidad de la señal y el estado de la batería. Además, con certificaciones CE, ROS y FCC, la calidad y seguridad del Lieoft 123 están aseguradas. Prepárate para descubrir el mundo oculto que te rodea. El número 7, el Zumpo OTM D03. Descubre el mundo subterráneo de tesoros con el detector de metales OTM D03. Gracias a su sofisticado modo de disco y audio único, este dispositivo no solo detecta una amplia variedad de metales, desde hierro hasta plata y oro, sino que también te permite identificar cada metal mediante un tono distinto. Si deseas ignorar ciertos metales, simplemente ajusta el rango disc y optimiza tu experiencia de búsqueda. Con una clara pantalla LCD, este detector es amigable para los usuarios. Puedes visualizar el tipo de objetivo, nivel de sensibilidad, estado de la batería, volumen y hasta qué profundidad se encuentra el objeto detectado. Todo ello con mayor precisión que muchos detectores convencionales en el mercado. Además, la función de ahorro de energía mediante apagado de luces garantiza una mayor durabilidad del dispositivo, aunque solo necesitas dos pilas alcalinas de 9 voltios para ponerlo en marcha. Ya sea que seas un profesional o un entusiasta, el detector de metales OTM D03 es tu compañero perfecto para descubrimientos emocionantes. Embárcate en esta aventura y desentraña los secretos ocultos bajo tus pies. Estos son los 7 mejores detectores de metales de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.